Cracks, hoy descubriremos nuevos secretos del capítulo 4 de Bobby Playtime. Primero, llevaremos a Dog Day al hospital para salvarlo. También, encontraremos a Hoppy Hopscop de los Smiling Critters. Sin embargo, oculta un oscuro y peligroso secreto. Así que, junto a Mr. Delight y Dog Day, haremos todo lo posible para salvarla antes de que sea tarde. Y al final, descubriremos la ubicación de Bobby Bearhawk, que se encuentra capturada en una jaula. Así que, quédate hasta el final del video, apóyame dejando tu buen like. Y recuerden que esto es hecho por fans. El canal al que vamos a reaccionar es Boogie Hoogie. ¡Comencemos! Ok, cracks, aquí estamos. Donde quedamos en el capítulo anterior. Justo donde nos enfrentamos, o más bien conocemos a la araña malvada esta, que es bastante aterradora que tiene al Dog Day. Ok. Ok, ¿aquí nos están hablando? Bueno, ya no nos están hablando, ya se quedó mudo. Ok, cracks, sigamos subiendo. Vamos a ver qué encontramos. Si no estoy mal, debería estar la araña malvada esta de la vez pasada. Miren, ahí está, cracks, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, rápido. Rápido, Pancho, ¿qué tiene al Dog Day? Tienes que salvarlo, amigo. Ok. Vamos, vamos avanzando, vamos. Ok, ¿qué hacemos por aquí? No lo sé, no lo sé. Ok, aquí estamos, al mejor estilo de Spider-Man. Toma esta, Peter Parker, in your face. Miren cómo lo hago con mi Super Grat Pack, ¿eh? Qué genial, bro. Ok, amigos, aquí estamos, sigamos subiendo. Tenemos que salvar a Dog Day. Miren que ni siquiera lo hemos podido salvar bien de la munición que tenía. Oh, sí, porque el pobre Dog Day le ha pasado de todo. Primero le cortan las patas, luego le arrancan la cabeza. Ahora que le cosimos la cabeza al cuerpo, se lo secuestraron. Una araña gigante que lo quiere destruir. No puede ser, pobre Dog Day. De verdad que yo soy muy mal, superhéroe. Ni siquiera pudo estrenarse las patas nuevas que le puso el Buggy. Ok, amigos, sigamos subiendo. Ya estamos cerca. Creo que está aquí. Ay, 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 aquí está aquí. No puede ser. Ok, sí, llegué aquí. ¿Por qué me voy a alejar de tu botín? Oh, ok, aquí fue donde el Dog Day se lanzó y nos salvó. Bueno, se suponía que tenemos que salvarlo nosotros a él, pero... Bueno, así pasan las cosas aquí. Todo pasa al revés. Oh, my God, cracks. Aquí fue exactamente donde quedamos la vez pasada. Pobre Dog Day. ¡Dog Day, amigo mío! Oh, oh, my gosh. Crack, no puede ser. No tenemos tiempo, dice Mr. Delay. Ok, ya estamos aquí en el hospital. Ok, vamos a buscar un lugar para Dog Day mientras intento encontrar a Hoppy. Ok, 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 Mr. Delay. Déjeme ver si le entiendo. ¿Usted va a ir a buscarle una habitación al Dog Day para conectarle un yo no sé qué? Mientras yo tengo que ir a buscar a Hoppy, que es amiga suya y en la que perdió contacto hace mucho tiempo. Y no cree que eso sería un poquito peligroso, amigo. Ok, Mr. Delay. Vaya, vaya, tranquilo. Va a hacer lo que tenga que hacer. Yo iré a buscar a Hoppy. Ok, Hoppy. ¿Estás por aquí? ¿Hoppy? ¿Hoppy? Ok. ¿Qué fue eso? ¡Oh, my God! ¡Ahí está, ahí está, cracks! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos a alcanzarla! Espero que no sea peligrosa. ¿O será que nos está acechando o está escapando de nosotros? No lo sé, amigos, pero solo espero que no me haga nada. Ya tuve bastante con Craftcore y luego con la araña malvada. ¡Ay, ahí está otra vez! ¡Corre, Bancho! ¡Corre, corre! ¡Alcánzala, alcánzala, rápido! Ok, cracks, ahí está. ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Vamos! ¡Oh, no puede ser! ¡Eres bastante rápida, amigos! Creo que va a ser muy difícil atraparla o más bien acercarnos a ella. ¡Ahí va de nuevo! ¡Va por el paseo del fondo! Pero es que este hospital da bastante miedo. Da la sensación de que saldrá algo de repente y te va a atacar. ¿Y con estas luces parpadeando? ¡Oh, my God! Cualquier cosa puede pasar, amigos. Ok, ahí está. Ok. Tomemos aire, amigos. Vamos a ver si logramos entrar. Ok. ¡Hola! ¿No vengas por mí? Por favor, no quiero hacerte daño. Hay algo dentro de mí. Puede ser demasiado peligroso para ti. Tengo demasiado miedo de la oscuridad y escóndete para siempre en esta habitación. Hay algo mal con este edificio. Las luces están constantemente parpadeando y solo esta habitación es estable y está iluminada. Puedo sentarme aquí y cuando la luz vuelva, me iré. Y no te molestaré más, lo juro. ¡Ay, mamá! Se fueron las luces, cracks. Creo que esto se va a poner feo, amigos. Creo que esto se va a poner feo ahora. Vamos a ver qué sigue. ¡Oh, amigos! Mírenla, mírenla, mírenla. Está desesperada. Miren cómo se toca. Ok, dice, no, aquí, no, por favor, corre. ¡Corre! ¡Ay, no puede ser! Es un modo pesadilla. No, amigos, tenemos que escapar de aquí rápido. Oh, no puede ser, amigos. Viene por nosotros. Viene por nosotros y ahora todo está oscuro. No puede ser, amigos. Yo sabía que esto no era buena idea. No, vete, vete. Está tratando de entrar aquí, Mr. Delay. ¡Ay, ayúdame! Ok, ¿por qué Mr. Delay viene caminando con su estilacho como si nada estuviera pasando? Y, de paso, no dice, oh, my God, sino que dice, oh, my Glutwit. O sea, tiene sentido porque Elliot Glutwit fue quien los creó, pero lo que no entiendo es por qué vienes como si nada. ¿No ves que ese monstruo me está persiguiendo y quiere acabar conmigo, crack? ¿Qué pasa? Por favor, ayúdame. Ok, que le ilumine con bengalas para asustarla. Ok, dispara. Aquí está. Se fue. ¿Crees que sabes cómo ayudar a Hoppy? Ese es el plan. Ahora atraes a Hoppy a la sala principal. Justo a la derecha, cerca de la entrada, esa habitación tiene grandes focos en cada una de sus esquinas. Si las giramos todas a la vez, deberíamos purgar el mal de Hoppy. Ahora, la parte difícil son los focos que están conectados a seis generadores en diferentes pasillos del hospital. Y adivina que necesitas encontrarlos todos o los focos no funcionarán. No, puede ser. ¿En serio? ¿Por qué siempre me pones este tipo de cosas tan, 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 tan? Ay, ni para qué te digo. Esto no es justo. Y aquí está este monstruo que me está persiguiendo. Ok, ya encontramos el primer generador, amigos. Vamos a buscar los otros cinco que hacen falta. No lo puedo creer. Ay, aquí está otra vez. Corre. No puede ser ese aterrador, amigos. No lo puedo creer. Aquí está otro. Aquí está otro. No faltan cuatro. Ok, vamos, vamos, vamos. Sigue los cables. Sigue los cables, Bancho. Los cables los llevarán al destino final. Espero que no sea el destino final de nosotros, sino el destino final de los seis generadores. Ok, cracks. Aquí tenemos el tercero. Ok, amigos. Este modo pesadilla de estos Smiling Creators es realmente aterrador. Ya vimos el de Crafty Core. Ahora vemos el de Hoppy. No puede ser. Ok, cracks. Si estás despertando de este video, no olvides regalarme un inmenso like. Suscribirte al canal si aún no lo has hecho. De esa manera me ayudas un montón a seguir creciendo y a motivarme a seguir creando contenido. Ok, amigos. Sigamos, sigamos. Busquemos los que nos hacen falta. Pero, ¿dónde están? No lo sé. Ay, aquí está otra vez. Me asustó. No lo había visto. Oh, my gosh. En serio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. Ok, amigos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Amigos. Creo, creo. Creo que aquí hay uno. Perfecto. Perfecto. Ya solo faltan dos. Creo. ¿O ese era el último? No estoy seguro, cracks. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ya lo averiguaremos, amigos. Ya lo averiguaremos. Por lo pronto sigamos aquí caminando. Oh, miren, miren, miren. Aquí hay otro. Creo que este sí es el último, cracks. Este sí es. Solo tenemos que seguir escapando. ¡Porque viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! Ok, se supone que tengo que traerla para acá. Mr. Delay, encienda las luces. ¡Rápido, rápido, por favor! Oh, justo a tiempo, Mr. Delay. Ese que me iba a acabar este Hopi. Ok. Hopi. ¡No! ¡No está funcionando! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Y usted qué le hizo? ¿No está durmiendo? ¿Qué? ¿Y de dónde se acó un tranquilizante? Señor Delay, debo decir que usted es sospechosamente eficiente, amigo. Pero bueno, la pusiste a dormir, así que espero que no nos haga nada por lo pronto. Y hay que buscar la manera de solucionar esto. Yo no tengo ni idea cómo hacer esto. ¡Ayúdenme! No esto de nuevo. Las luces están fuera. Necesitamos repararlas lo más rápido posible. Espero Hopi no se acerque mientras está oscura aquí. Y por cierto, ¿tienes alguna idea de qué hacer con Hopi? Ok. La verdad no tengo ni idea de qué hacer con Hopi, amigo. Pero si quiere buscamos la manera de arreglar las luces. Creo que se me da mejor esto de buscar baterías y todo eso. Así que, la verdad no sé, señor Mr. Delay. ¿Por qué no lo soluciona usted que dijo que sabía cómo ayudarla? ¿Qué? ¿Dejarla aquí encerrada para siempre? ¿No le parece que eso es muy cruel? Le pasaría lo mismo que a Crafty Court. Terminaría muriendo de hambre. ¿Ves? ¿Qué pasa con esta construcción? Las luces siguen seman y seman. ¡Oh, amigos! ¡Pero miren a quién tenemos acá! ¡Acaba de llegar Dog Day! ¡Oh, amigo! ¡Te has recuperado! ¡Menos mal! ¡Discúrpame por haberte hecho pasar tantas cosas! ¡Lo siento! ¡Oh, amigos! ¡Dog Day! ¡Sabe algún secreto de los Smiley Critter y el modo pesadilla! Dice que está destinado a orientar cualquier intruso de la guardería. Como puedes ver, no recibimos un mantenimiento de actualización en años y nuestro modo pesadilla comenzó a funcionar mal. Afortunadamente, sé cómo desactivar este modo completamente y es mejor para todos nosotros trasladar a Hoppy al asilo. No tenemos mucho tiempo. ¡Ok, cracks! El modo pesadilla es un sistema de seguridad instalado en los Smiley Critters que los convierte en esos monstruos aterradores que hemos visto, pero al parecer este modo debe mantenerse actualizado para evitar que funcione mal. Ok, aquí tenemos a Hoppy y está sorprendido de ver a Dog Day. Al parecer, pensaba que estaba muricido. ¡Oh, Dios mío! ¡God! Se siente extraña y sí, es Dog Day. Y estás en un asiento para curarte. ¿Confías en nosotros? ¡Perfecto! ¡Mr. Delight, ayúdenos! Necesitamos cuatro baterías. ¡Déjeme adivinar! ¡Claro! Ya imaginé yo que me iban a mandar a buscar a mí las baterías. Ok, vamos a ver dónde está. Ya tenemos la primera. Vamos a buscarlas rápidamente. Este lugar me trae muy malos recuerdos. Acá fue donde me encontré con el modo pesadilla de Crafty Core que era realmente aterrador. ¿Y esas pesadillas que tuve por el gas verde? ¿O era el gas rojo? Bueno, no lo sé. Creo que era por el gas que había en la habitación. ¡Era tremendo! ¡Fue demasiado aterrador, cracks! Así que, menos mal, logramos... Escapar de Crafty Core y descubrir su triste verdad. Y saber que ya no estaba con nosotros. Y que todo lo que estaba pasando eran solo alucinaciones que estaba teniendo. Tremendo, cracks, tremendo. Tremendo, Lore. Ok, amigos. Ya tenemos las cuatro baterías. Vamos a llevarlas rápidamente a donde está Dog Day y el Mr. Delight para ver si logramos salvar a Hoppy. Ok. Aquí están. Cuatro baterías, Dog Day. Escucha. Tu módulo de pesadilla está roto. Esta cosa está dentro de ti que hace atacar a todo el mundo. Aparentemente, tu miedo de la oscuridad y las luces apagándose lo provocan. No tenemos otro modo más que electrocutar tu cuerpo y quemarlo. El proceso es bastante doloroso. ¿Estás de acuerdo a someterte a ese procedimiento? Si no hay ninguna otra manera, entonces hazlo. Espero poder resistir el shock. De acuerdo, todo está listo. Tres, dos, uno. ¿Qué? La estamos electrocutando, cracks. No lo puedo creer. Pobre Hoppy, pero lo que decía Dog Day tenía sentido. Ok. En su cabeza le duele. Me he acordado de algo. Bobby. ¿Dónde? Tenemos que encontrarla urgentemente. Le prometí ir a buscarla. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Pero dónde está? Espero que esté viva. Por favor, encuéntrenla. Está debajo del edificio de la administración. Hay un bloque de prisiones allí. ¿Qué? Me acaban de mandar a buscar a Bobby Berhawk. Así de chévere, de fácil, de chill. Y ellos se quedan ahí con Hoppy y luego me van a encontrar. ¡Qué belleza, amigos! Ok. Aquí estamos ya en el edificio de administración. Y al parecer necesitamos tres llaves, cracks. ¿Dónde estarán? Vamos a buscarlas. Ok. Por aquí no hay. Hay muchos carteles. ¿Vieron? Ok, cracks. No lo sé. Ah, miren. Aquí tenemos la primera. Vale. Nos faltan dos. Ok. ¿Dónde pueden estar? Miremos por aquí. Por aquí. Por aquí no veo nada. Eh. Ah, miren. Aquí está la segunda. Vale. Nos falta una. Nos falta una, cracks. Espero que Bobby sea bueno. Igual que Hoppy. Ok. Vale. Ya estamos aquí. Falta una. ¿Dónde está? Aquí ya la encontramos. Ya tenemos las tres llaves. Vamos rápidamente a abrir esa reja para liberar a Bobby Berhawk de esta prisión en la que está capturada. Ahora me pregunto. Si Hoppy había perdido la memoria, ¿hace cuánto tiempo está capturado Bobby Berhawk? No lo sé. Quizás no la encontremos de muy buen humor que digamos. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Aquí está. ¿Qué? Está dañando la reja. Calma, calma, muchacha. ¿Qué? Estás brava. Relax. Oh, my gosh. ¿Qué? Al parecer está molesta. Porque cree que la traicionaron y dijo que no confiaría en más nadie. No lo puedo creer, amigos. Creo que tendremos que escapar de ella. Ok, cracks. Esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo muy feo, amigos. ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido! Tenemos que escapar. No nos podemos dejar atrapar. No puede ser, amigos. Nos estaba persiguiendo. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué nos persigue? Se supone que venimos a salvarla. Oh, amigos. No puede ser. Aquí estamos corriendo. ¡Corre, corre, bancho! ¡Corre, corre, corre! Rápido. Cierra todas estas rejas para ver si logramos escapar. Ok. Oh, miren. ¡Ay! Se fue para el otro lado. ¡Aprovecha rápido! ¡Corramos! ¡Ay! Cerramos ahí rápido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No puede ser! Amigos, ¿por qué nos está persiguiendo Bobby Bearhack? ¡Si se supone que la estamos liberando! Aparte, si ella podía romper la presión, ¿por qué no salió por su cuenta? ¡No puede ser, amigos! Esto se está poniendo muy feo. Y ella se ve que es bastante poderosa. Así que tenemos que escapar cuanto antes de aquí. No puede ser, amigos. Esta prisión es enorme. ¿Cuántas más cosas secretas hay en este Playker? No lo puedo creer. ¿En qué estaba pensando la gente de Playtime Co? Para tener todo este tipo de cosas acá abajo. Porque, miren. Estas son como celdas. Unas prisiones aquí abajo. No puede ser. ¡Oh, no! ¡Nos atacó! ¡Va a acabar con nosotros! ¡Oh, amigos! ¡Qué épico! ¡Nos acaba de salvar Hoppy! Ok, cracks. Quiero ver esto nuevamente. Este último pedacito de la historia. Esa entrada fue muy épica de Hoppy Hush Cup salvándonos del ataque de Bobby Bird. Creo que si nos hubiese golpeado el osito, no contaríamos la historia. Y esto ha sido todo por el video de hoy, amigos. Si les ha gustado, no olviden regalarme un inmenso like. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos a la próxima, cracks. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!